Yo vengo del bajo mundo, salí de adónde está oscuro. Me paso en la mía, ciego, sordo y mudo. Aquí la vida se pierde en un segundo. Por eso yo juego vivo, me la vivo y los hechos. Soy un bandolero, en la calle muero. Detrás del dinero, dinero, tengo mi cuatro cerros. En la cuenta un par de cerros, un ángel en la derecha, un demonio en el brazo izquierdo. Soy un bandolero, en la calle muero. Detrás del dinero, dinero, tengo mi cuatro cerros. En la cuenta un par de cerros, un ángel en la derecha, un demonio en el brazo izquierdo. Yo no uso collar, me sobra la valentía. Fuerza de voluntad, pa' pararme en la mía. Primero tu vida, que es la mía. Tengo la pistola encima, le rezo a diez todos los días. Salgo pa' la calle, estamos ready pa' guerrear. Hijo de puta, no me voy a dejar. La perra, la chambeo, apunto el blanco, la de tono, el sprint del país, me voy a vaciar. La Glove 23, costumiza, Louis Boutin. Yo vivo mi vida sin miedo a morir. Yo no creo en las leyes, desde chamaquito la rompí. Me reloqué, me convertí. Soy joven leyenda detrás del dinero. Desde cachorro aprendí a buscarme el peso. Las ganancias las invierto, sigo el mismo proceso. La intención es progresar, los ingresos a mucho money, mucho power. Estoy en to' loco como los flyers por encima de ustedes. Flow Jordan en el aire. Nadie me la tiene que dar, no agarre. Después que lo mato fácil como jamakino, light or flower. Me estando ciros de Lincoln Sprite. Una Barbie dándome a un baile en la. Ella sabe que yo soy el del piquete y que a la movie nunca le vamos a bajar. Soy un mandolero. En la calle muero. Detrás del dinero, dinero. Tengo mi cuatro ceros. En la cuenta un par de ceros. Un ángel en la derecha, un demonio en el brazo. Soy un mandolero. En la calle muero. Detrás del dinero, dinero. Tengo mi cuatro ceros. En la cuenta un par de ceros. Un ángel en la derecha, un demonio en el brazo izquierdo. I'm a die real si no muero, intentándolo. Con mi flow atormentándolo. El juego descabronándolo. Puesto pa'l trabajo, el dinero aumentándolo. Los agentes encubiertos están perdientes a lo que hago. Del trabajo es que nosotros estamos facturando. Yo tengo la magia como el mago. El que cruce pa' acá le va a llover las balas como lluvia en mayo. Yo no tuve opción. Esta vida me eligió. Fueron muchos los tropiezos, pero Dios me bendició. Orando la petición, yo nunca voy a vender mi alma. Prefiero por si al el millón. Benjamin Franklin, azules, azules. Las puercos redondas también son azules. El biombo de la patrulla azules. Le respondemos con los fules. Benjamin Franklin, azules, azules. Las puercos redondas también son azules. El biombo de la patrulla azules. Le respondemos con los fules. Jajaja. 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 Mera, baby. Jajaja. Yo solo quiero que tú sepas. Que si un mandolero. Jajaja. Que si te la calles. ¡Brrr!